Y esas son 5 veces en las que Jin Heat intentó enriquecerse vendiendo las cosas de BTS a ARMY. Jin de BTS está rodando en efectivo en estos días, pero igual sigue siendo un novato rompiendo el corazón. Este hombre de negocios nato siempre está trabajando en un ajetreo secundario, y a menudo implica vender las posesiones de BTS a los fans. 1. Medalla de oro. Más recientemente Jin hizo una broma al subastar las medallas de oro de BTS de Rune BTS. Vendió las medallas de Rune BTS y dijo, Quiero una transmisión directa. Estoy pensando en un billón de wands, unos 896 millones de dólares. Multimillonarios interesados, por favor, contácteme, dijo Jin. Después de pensarlo un poco, decidió darle un respiro a las billeteras muy maltratadas de ARMY, ofreciendo un descuento. No digo que lo venda por 100 millones de wands, unos 896 dólares. Es un descuento de 100 millones de wands, unos 896 dólares. Así que prepárense para pagar 999,990 millones de wands. 2. La moda de alta costura de Jungkook. En Rune BTS, los miembros crearon conjuntos de brincolaje a partir de ropa de segunda mano. Luego Jin se ofreció a vender su atuendo a los fanáticos. Nota. Esta venta no incluye el modelo Jungkook. Vender ropa, hacer una oferta. 3. La estatua de ángel del MV de Blood, Sweet and Tears. En Weverse, un fan compartió unas capturas de pantalla de este beso entre Jin y una estatua de un ángel recordando el momento. Jin vio esto como la oportunidad perfecta para hacer una venta rápida. La estatua está en el almacén de la empresa del director Lupin's, pero dijo que me la daría. Vendo, suelto ofertas. 4. Los amigos de Shooky. Incluso BT211 no está a salvo de los esquemas de enriquecimiento rápido de Jin. En la temporada 3, episodio 1 de BTS Weverse, Jin le dijo a Suga que vendiera a los amigos de Shooky para recaudar dinero. 5. Placas de agradecimiento. Después de jugar juegos atléticos y luchar contra una carrera de obstáculos, cada miembro de BTS recibió una placa de oro. El primer pensamiento de Jin, vendamos esto cuando estemos en quiebra.